El horno grande Un auténtico achuapeño Ese río tan bonito Que se encuentra muy enfermo Porque todo el municipio Su amigo es un desierto Vamos achuapeños A reforestar Los ojos de aguas Y el río el Coyolar Vamos achuapeños A reforestar Los ojos de aguas Y el río el Coyolar En el valle el pajarito Y el oxígeno del río Pero la vida la tiene En todo su recorrido Por eso les digo hermanos Que tenemos que cuidar De donde comience el río Hasta donde va a terminar Vamos achuapeños A reforestar Los ojos de aguas Y el río el Coyolar Vamos achuapeños A reforestar Los ojos de aguas Y el río el Coyolar Y ustedes que dirán Que se me olvidó el chiquito A que se le olvide ese Y le digo que está listo Ese río es importante Que es en San Nicolás Y tenemos que cuidarle Como todos los demás Vamos achuapeños A reforestar Los ojos de aguas Y el río el Coyolar Vamos achuapeños A reforestar Los ojos de aguas Y el río el Coyolar Abundan ambientalistas De palabra y no de hechos Porque sobren los capasos Los ríos siguen secos Para la madre naturaleza En este 30 de mayo Cada quien al sembrar un árbol Sería el mejor regalo Vamos achuapeños Vamos achuapeños A reforestar Los ojos de aguas Y el río el Coyolar Vamos achuapeños A reforestar Los ojos de aguas Y el río el Coyolar Vamos achuapeños A reforestar Gracias.